Los comerciantes del sector del mercado se encuentran agobiados por las bajas ventas que han tenido durante estos días, después de que se empezara a restringir la entrada. Pues no estamos inconformes con las medidas del alcalde, está bien que, sino que el problema es las entradas y las salidas del mercado, que nos están poniendo muchos problemas porque solamente tenemos una sola entrada para vehículos y estamos perdiendo las otras entradas que tenemos aquí alrededor del mercado. Sería bueno que tuviera el mismo método, pero con más entradas y más salidas al mercado, porque nos están perjudicando. Porque cerraron, desde el día que cerraron, están aquí y en esto no se ha vendido nada. Ni lunes, ni martes, ni miércoles. Y hoy tampoco. Entonces necesitamos que abran esa vaina. Ya se sabe que aquí no hay ese virus y en ti, que es lo que están cuidando tampoco. Y que tal esto que ni llegue el virus y aquí nosotros batallando con las deudas para pagar. Aunque el día de hoy fue abierta una entrada más para acceder a este sector, los comerciantes no dejan de preocuparse, puesto que los días corren, las ventas siguen bajas y las deudas no los esperan. Estamos viendo bastantes baitados aquí con el cierre del mercado. Porque la mayoría de carros no entran y a lo mejor estaban entrando por ahí aproximadamente unos cinco o seis carros. Ahorita entran por ahí un carrito, dos carritos, por ahí cuatro o cinco moticos en el día. Antes, estamos echando malos, sí, estamos bastante llevados porque no nos entran bastantes carritos y el arriendo es bastante carito. Yo pago tres millones y ciento cincuenta mil al mes. Y ahí, díganme ustedes, cuando entrar cinco carritos, cuatro moticos, cinco moticos, pues eso no es plata para lo que yo tengo que pagar. ¿Sí me entiendes? Se nos bajó la venta completamente porque están poniendo muchas restricciones al momento de entrar, ¿verdad? Solo hay una entrada, solo los que tienen pico y cédula, solo los que cumplen con todos los requisitos, ¿verdad? Eso a nosotros nos bajó la venta enormemente. Pero nuestra queja principal es que solo están restringiendo el mercado, no están restringiendo por fuera de Ocaña. Y afuera de Ocaña también hay empresas que realizan nuestra misma actividad económica. Esas empresas no están teniendo ningún tipo de restricción, lo que está conllevándonos a nosotros a tener una venta muy baja y otras empresas que están por fuera del mercado sí ven una mayor ganancia. Entonces nosotros queremos que sean igualitarios con todos, no que solo el mercado público sea el que tenga problemas o dificultad para el ingreso. Si van a poner pico y cédula, que se aplique a todos los establecimientos de Ocaña. ¿Por qué es que el mercado público no es el que tiene el COVID? El COVID lo puede tener en cualquier parte de Ocaña. Entonces yo le pido al alcalde que piense qué está haciendo con el mercado. Los comerciantes del mercado esperan que se estudien más medidas que no permitan que se vean más afectados de lo que ya se encuentran.